¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que ustedes vean más o menos la consistencia que tiene que quedar. ¡Suscríbete al canal! Si ustedes lo tienen y si no, pues no importa, no pasa nada si no le ponemos eso. Nos va a quedar un poquito menos de sabor de cereza, pero nos funciona perfectamente. Esto lo vamos a llevar a la cocina y lo vamos a dejar con el azúcar, que es medio kilo de azúcar. Más o menos por una hora vamos a ponerlo al calor. Le vamos a poner un calor fuerte primero y después le vamos a bajar. Le vamos a poner dos sobrecitos de gelatina sin sabor. Eso lo podemos disolver primero en un poquito de agua y la podemos incorporar de una vez, no importa. Ya cuando ella tiene una hora más o menos, va a estar en esta consistencia. Esa consistencia ya es una consistencia bastante bebé, que no cae cuando yo le doy vuelta al frasco. Si ustedes la quieren envasar, tienen que ponerla en un frasco esterilizado y dejarlo enfriar. No importa, ya cuando está caliente, tiene que envasarlo bien caliente. Para envasarlo, ustedes lo cierran muy fuerte y lo ponen hacia abajo y así va a quedar ya al vacío. Cuando ya se enfría, ustedes lo voltean y esto está para abajo. Esto que se ve aquí gordito, aquí, él va a estar hacia abajo. Entonces ya él está cerrado al vacío. Si no les pasó eso, entonces lo guardan en la refri. Pero por lo general, eso sucede. Se tapa al vacío y le va a durar mucho tiempo. La pueden conservar por tres, cuatro meses al vacío y no les va a pasar nada. Vamos a llevarlo al fuego para que durante la hora esto se nos cocine. Yo no le eché el azúcar antes, pero se la pueden poner después. El azúcar no importa en el momento que usted la ponga. Lo importante es que se la pongamos, ¿verdad? Y la gelatina y todos los demás ingredientes que ya vienen en la receta que les vamos a publicar. Esta nos puede servir para cualquier ocasión. Para mí esta es importante, esta jalea de chile, porque la podemos comer con unas galletitas, con queso crema y ponerle el chorrito de la mermelada. La podemos comer con queso. Para múltiples ocasiones la podemos usar. Aquí va, ¿ve? Poco a poco se va a ir secando. Y nos va a dar el producto que ya les mostré, el de frasquito, que ahora también lo voy a servir en una galleta, para que ustedes vean cómo la podemos servir. Bueno, nos despedimos aquí desde Familia Dorada. Vamos a hacer otra receta, luego nos vemos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. ¡Gracias!